¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Buenos días, agente! ¡Exacto! Soy un ser humano, policía. ¿Has encontrado a Gabriel? En la librería no está. Sólo está Anacirafell. El traidor. Y su amigo el gruñón, el señor Crowley. El demonio. Supongo que por eso está el gruñón. Crowley, tengo que hablarte de un asunto urgente. Claro, ¿su ayudante? Buenas. ¡Gabriel! ¿Qué haces de aquí? No lo sé. ¿Qué le ha pasado? No lo sé. ¿Por qué has venido a mi librería? ¿Sabes lo que es cuando no sabes nada de nada, pero aún así estás totalmente convencido de que todo iría mejor si estuvieses cerca de una persona en concreto? No, desde luego que no. Está en apuros. Tiene que quedarse aquí, escondido del cielo, del infierno. Tenemos que trabajar juntos. ¿Juntos? Mientras averiguamos qué está pasando. Me parece que quizá haya iniciado una guerra. Al infierno no le va a molar. ¡Eres un demonio! ¡Me va a caer la de Dios es Cristo! Pues entonces mejor que valga la pena. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.